Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 esa negra linda cámara Que me echó muy loco Y esa negra linda cámara que me echó muy loco Por más que me gusta la comida que ella cocina No más que me gusta la café que ella me cuela No más que me gusta la comida que ella cocina No más que me gusta la café que ella me cuela Ay, 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 esa negra linda cámara Que me echó muy loco Esa negra linda cámara que me echó muy loco ¿Qué queremos? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video